... ...hoy hemos visto unos cortos de animación... ...que han hecho por medio del Instituto Cervantes... ...en universidades y en centros de secundaria en Israel... ...y bueno pues hemos hecho un visionado de los cortos... ...y como didáctica a los chicos les he propuesto... ...formar un jurado o un jurado público... ...para ir votando diferentes puntos de los cortos... ...la calidad de la animación, el sentido del humor... ...y el interés de la historia... ...y así pues los podía tener un poco más pendientes... ...de lo que estaban viendo porque eran cortos muy breves... ...solo de un minuto cada uno... ...y los chicos la atención pues necesitan... ...necesitan focalizarla de alguna manera... ...y creo que ha salido bastante bien, se han divertido... ...y han sacado mucho provecho de la actividad. Los cortos giraban alrededor de Don Quijote y Sancho... ...y de los mundos imaginarios... ...la realidad y la fantasía... ...pues temas que aparecen en el Quijote... ...y que estaban recreados en una nueva estética. ¡Gracias! 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 ...